Hoy estaremos hablando de José, pero cuando escudriñamos la palabra y vemos en estas páginas de este libro tan hermoso, encontramos que hay unos siete hombres después de Adán que marcaron una historia interesante en lo que es la fe. Y podemos ver, por ejemplo, de estos siete hombres a Abel. Abel nos puede marcar con su fe una fe completamente simple, sencilla, sin tanto protocolo, una fe que simplemente Dios le dijo a esto y lo va a hacer, en fe. Muchos necesitamos escudriñar la palabra y buscar y buscar por qué. Él no necesitó mucho, simplemente le dijeron que tenía que hacer algo y lo hizo, una fe simple. Luego seguimos buscando y encontré el libro de Enoch, perdón, este varón, Enoch. Enoch, me llama la atención porque aunque no sabemos mucho de él, no hay tanto escrito de él aquí en la Biblia, podemos ver que fue un hombre hombre que estuvo caminando con Dios y esa fe tan grande que él tenía y su piedad lo llevó que Dios lo trasladó al cielo. ¿Por qué? Porque él tenía la seguridad de la fe. O sea, tenemos ahora la simpleza y en este hombre la seguridad de la fe. En el desfile podemos mirar otro nuevo hombre, Noé. Noé quien edificó un arca en obediencia al Señor, quien practicó la salvación por medio de esa arca, habló y habló y habló para poder predicarle a la gente de esa época y que no se perdiera porque Dios le había hablado de un diluvio que venía a la tierra y que tenían que mucha gente entender eso. Pero ¿qué pasó? Se salvaron su familia nada más porque la gente no escuchó. En esa época pasó lo que está pasando hoy día. Le predicamos la palabra, hablamos de la palabra a mucha gente, muchos aceptan y vienen y escuchan la palabra, la entienden y son transformados, pero muchos, que es la mayoría, mi hermano, nosotros somos minorías, ¿sabes? Muchos no la van a escuchar y aunque la oigan, no la van a escuchar, no la van a entender y van a estar peleando por algo o por otra cosa y es lo que tú ves hoy día en toda esta cantidad de cosas que está pasando en el mundo y que día a día tú ves que ¿cuándo vendrá el Señor? Sí, está cerca su venida, lo sé, porque estamos viendo tantas cosas que pasaron también en la vida cuando existió Noé. Pero yo creo y estoy seguro que no va a pasar como Noé, que nada más se fue con su familia. Ahora sí va a irse una familia, la familia de Cristo. Gloria a Dios, una familia, pero la familia de Cristo que tiene muchos, muchos, muchos que creen en que hay salvación. Yo no sé si tú viniste porque crees que hay salvación o viniste simplemente porque quieres aprender o escudriñar. ¿Sabes? Dios está esperando por ti. Pero luego, después de Noé, vemos a Abrán, que confió en Dios, aún enfrentando obstáculos y oposición. Abrán fue un hombre que verdaderamente Dios le dijo muchas cosas, pero él creyó en Dios. Sobre todo, estando casado con una mujer que era estéril, él creyó en Dios en fe y luego Dios lo puso en una prueba interesante, que sacrificara a su hijo. Él en fe lo iba a hacer. De hecho fue hasta el lugar de sacrificio. Yo no sé si tú lo harías, aunque te lo diga Dios y vas en fe a ver qué va a pasar. Tremendo, ¿verdad esa fe? Creo que la más la tiene él, porque alce la mano lo que lo van a hacer. Difícil, ¿verdad? Pero sucedió y él es llamado por eso, ese sacrificio de fe. Tenemos también al hijo de Abrán, Isaac. Isaac se sometió a su papá como se sometió a su padre celestial, un hombre que tiene una fe de sumisión. Una fe que simplemente yo me someto y se acabó. Jacob, interesante. Isaac, a Isaac le sigue Jacob. Jacob, me llama la atención la historia porque ya la hemos hablado en el domingo pasado y vemos que ya aquí no hay sumisión, no hay sacrificio, no hay simpleza. Simplemente es aquel que tiene que aprender por los mismos golpes, ¿verdad? Aquel que tiene que traer nuevamente a repetir el curso. ¿Cuántos de nosotros hemos repetido un curso en las escuelas de primaria y secundaria? Ninguno, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, este fue un hombre que tuvo que repetir y repetir para que pudiera entender la senda de la fe. Tuviera que entender el seminario de Dios. Ese seminario que verdaderamente nada más la aprendemos. Él lo aprendió por golpe. ¿Por qué? Porque iba desde las bendiciones grandes a las derrotas. Simplemente porque le tocó de esa manera ser o simplemente quiso ser de esa forma. Pero como Dios nunca, nunca está esperándonos y esperándonos y Él sigue esperándonos. Él nunca se va a esperar y decir, ¿sabes qué? Yo me retiro, yo tiro la toalla. No, Dios no es así. Dios va a seguir y seguir insistiendo contigo. Y insistiendo y te vas por aquí, te vas por allá y Dios está ahí. Eso fue la vida de Jacob. Y en esta vida, nosotros también, Dios nos trae personas como Jacob. Hijos que a veces no quieren obedecernos, ¿verdad? Gloria a Dios, no los tenemos aquí. Hijos que a veces quieren hacer lo que quieren. Los que le da la gana. Pero, Padre que estás aquí, Padre que estás escuchando ahí, sigue orando. Sigue orando. Sigue. Y aunque no veas la bendición, sigue orando porque la vas a ver. Porque la gloria de Dios va a estar ahí. Por la persistencia, Dios te va a bendecir. Si Dios lo pudo, nosotros, ¿quiénes somos para no hacerlo? Entonces, tenemos, ¿qué? La simpleza, la seguridad, la trascendencia, el sacrificio, la sumisión y la senda de la fe con ese seminario de la fe que nos entregó Jacob. Pero hoy quiero traerles la vida de José, que es la superación de la fe. Un hombre que marca una historia interesante y que ocupa un espacio bien grande en este libro, que lo podemos comenzar desde este capítulo 37, pero si me empiezo a hablar de todos los capítulos hasta el 50, creo que no vamos a salir hoy. Aunque yo sé que tú quieres, ¿verdad? Pero yo se los voy a reducir para hablarles globalmente de lo que es y les pongo la tarea, que vayan aprendiéndolo y leyéndolo porque les va a traer mucha riqueza, mucha riqueza de aprender muchas cosas. Vemos a un José que desde muy temprana edad fue rechazado por sus mismos hermanos. ¿Por qué? Porque viene de un padre que tuvo favoritismo. Él vio a ese varón que nació de su amada. ¿O cuántos no amamos a ese niño que nace por primera vez de un amor hermoso? ¿Verdad? ¿Lo amamos o no? Sí. José nació. Aunque él tuvo cuatro esposas y doce hijos, su hijo favorito era José. Y eso le trajo consecuencias graves a ese muchacho. Consecuencias difíciles. Pero, a pesar de todo, Dios tenía un propósito para ese niño. Dios tenía un propósito muy grande, pero para que se cumpliera el propósito de Dios, tenían que suceder propósitos. ¿Por qué? Porque Dios quería que la bendición que le había dicho a su abuelo se convirtiera en una realidad. Y pase lo que pase, Dios va por encima de todo. Y va a cumplir en ti lo que quiere. Aunque nosotros muchas veces queremos irnos por otro lado. Dios está detrás de nosotros permanentemente. En este caso, en la vida de José y todos estos favoretismos le trajo este problema y luego del pozo pasó al palacio. Entonces, ¿cómo así que del pozo pasa a un palacio? Lógico, porque cuando estos hermanos de José, que lo tenían envidia, lo tiraron en ese pozo, que no es el mismo pozo que hemos venido hablando, este pozo era diferente, no era de agua, era el pozo para guardar cosas, para tener estas cosas para un futuro, comida y demás. El hombre estaba en medio de ese pozo, sin ventanas, un agujero ahí arriba, no sabía qué hacer, simplemente en estados depresivos, de oscuridad. Pero en medio de ese proceso, Dios lo quería sacar de ese lugar para llevarlo a otro lugar. Y el lugar que lo quería llevar era el palacio del rey. Pero para llegar a ese palacio tuvo que tener un proceso. Todos nosotros tenemos que tener procesos para llegar a un lugar, porque de pronto tu bendición va a ser la bendición de tus hijos. o la que tú estás disfrutando es porque ya tu padre sembró. ¿Sí ves? En el proceso de José lo llevan para mejor, para esclavitud, del pozo a la esclavitud. Qué tremendo, ¿verdad? Lo agarran, unos mercaderes, lo esclavizan y lo llevan a un lugar. Pero ya Dios le había dado a él un par de sueños antes que sucediera todo esto y se lo reveló a sus hermanos. Y esos sueños eran para él mismo, para que él entendiera su futuro. Porque muchas veces te revela el Señor sueños para otro, que también pasó más adelante. Pero los dos primeros sueños que tuvo fueron revelación de su futuro. y dice, bueno, es que yo no sueño, Señor. Y lo que pasa es que tenemos que ser soñadores como él. Porque si tú te levantas sin sueños, no llegas a ningún lado. No es que tú eres soñador. Siéntete contento que te diga soñador. Porque aunque pasen circunstancias alrededor tuyo y te van a querer meter en una cisterna, meter en un hueco oscuro, hay un rayo que entra por ese hueco y ese rayo te va a dar la libertad. Y aunque tú veas una libertad a medias porque vas a llegar a una esclavitud, tú sigues en fe creyendo en Dios. Porque cuando tú sigas creyendo en medio de ese proceso, en medio de una dificultad, tú dices, esto es un proceso, voy a llegar al fin. O cuántos han quedado aún sin dinero y luego Dios les ha entregado más de lo que tenían. ¿Y sabes por qué? Porque supieron afrontar los procesos. Este hombre llegó a la esclavitud, pero Dios le había hablado en los sueños que él tenía que él no iba a ser cualquiera. Y él lo entendió, lo tomó para él y dije, no importa dónde yo voy a estar, yo me voy a agarrar de los sueños que Dios me ha entregado y voy a creer en eso, no importa lo que sucede a mi alrededor, no importa que a través de esos sueños, porque los diga, me van, voy a caer mal y entonces me van a rechazar porque creen que yo soy loco. Déjame decir, sigue, sigue soñando. ese sueño se te puede convertir en una verdad, en una realidad, como le pasó a él. De la esclavitud llega a casa de un hombre que lo compra, pero cuando ve lo que hay en él, que hay algo diferente a otro, que era la gracia del Señor, porque cuando tú naces con un don especial, otro te va a envidiar, como pasó con los hermanos de él, pero como ese don ya lo tenía, los lugares cuando tú tienes ese tipo de don, en el momento que llegas a un lugar, el lugar va a ser bendecido, ese don es la gracia del Señor, esa gracia especial que Dios te entrega cuando entras en su presencia, cuando tú entras en la presencia del Señor, hay algo especial se te alumbra, o acaso cuando estás en ayuno y oración, mucha gente te dice que tienes en tu rostro algo te veo raro, no sé, te veo como que algo, ¿sabes qué? es el brillo del Rey, cuando la gracia, pero hay gente que nace con esa gracia especial aún sin conocer al Señor, ¿y por qué? porque ese don ya fue revelado para esa persona, el don de prosperidad, y no es que las iglesias que hablan de prosperidad, no, es que nacemos con algo especial y si nosotros creemos que somos los hijos del Rey, que somos los príncipes y princesas del Señor, donde tú llegas el lugar es bendecido, donde tú estés el lugar es bendecido porque tú estás ahí, se lo he dicho muchas veces y yo lo creo, que lo creo, que será así, y mírense algo interesante, el hombre llega a una cisterna, pero llega alguien, porque ahí cisterna se podía matar, imagínense, en un lugar desértico, nadie iba a recogerlo, iba a morirse, pero lo recogieron, llega a una casa como esclavo, pero al ratico de estar en esa casa de la unción de la gracia del Rey que tenía, él llegó a esa casa y cayó en gracia, tan cayó en gracia que llegó el momento en que el hombre lo puso, mejor dicho, a mandar todo, él era el fuerte ahí y llegando a la casa de ese putifar el hombre estaba contento, feliz con él y la casa dice la palabra de Dios que comenzó a progresar, a prosperar, la casa se estaba haciendo bien, wow, ¿por qué? porque había llegado José ahí, ¿por qué? porque ahí ha llegado, el Señor le dijo José, donde tú vayas, vas a ir conmigo, yo te voy a acompañar y cuando tú vas con el Rey al lugar que vaya y él te acompaña, el lugar será bendecido, el lugar comienza a cambiar y tú no haces nada, simplemente el lugar cambia porque la gracia del Señor está sobre ti, que era lo que pasaba con José, pero siempre el enemigo se mete, fíjate que se metió porque él era el preferido de papi, se metió aquí ahora donde llegó, ¿cómo se metió? por otra manera de tentación y fue la esposa de este varón que lo estaba ayudando, le estoy contando para hacerle más corta la historia y cómo se metió, por medio del sexo, las mujeres egipcias eran tremenditas, sí señor, aquí no hay egipcia, mentira, eso era en aquella época, bueno, esas mujeres ¿verdad? no se conformaba con lo que tenían, ¿qué pasó? que dice este varón José viene de una mamá bonita, una mujer linda, ¿se acuerda que se la describí la vez pasada? el hombre era huemoso, no levantaba pesa pero estaba bien, el huemoso no es levantar pesa, el huemoso es que se vea bien, bueno, yo no uso, resulta que el hombre estaba ahí y la mujer quiso abusar de él, guau, quiso agarrarlo, mira que llegó el momento que la cosa se estaba poniendo difícil y él por aquí que es más derecho, ¿sabe por qué tenía que hacerlo? porque él tenía una convicción directa con Dios y él sabía que eso era pecado, él sabía y tenía agradecimiento por ese varón que le dio las puertas de su casa y eso sucede mucho, le abre las puertas y de pronto peligra la cosa, ¿qué pasó? que el hombre agradecido no lo hizo por el varón y por el rey de reyes sin embargo ellos usaban una túnica me imagino un solo baldaño no sé si usaban calzoncillo o no pero la verdad es que la vieja agarró ella estaba por agarrar lo que fuera y agarró y le quitó la cosa y el hombre tuvo que salir por ahí desnudo pero se fue se escapó déjame decirte que la vieja lo cogió y lo acusó esta mujer lo acusó de que la iba a violar ¿por qué? porque cuando se levanta verdad la bendición de Dios el enemigo comienza a buscar la manera de cómo atacarte para dañarte y luego no tenga la bendición ¿qué hizo? llegó a la cárcel el pobre varón por hacer las cosas que Dios quería que hicieran que fuera fiel con Dios y por fidelidad a Dios va a la cárcel que tremendo ¿no? entonces mejor vámonos para el mundo que no tenemos que ir a la cárcel ¿verdad? eso es lo que pueden decir muchos pero no era un proceso más un proceso más que estaba pasando con este varón un proceso que lo iba a llevar a otra bendición porque ahí en la cárcel aunque pasó casi 13 años dentro de la cárcel wow a los 17 llegó ya estaba como en los 30 cuando sale de ahí cumplió su condena estando ahí Dios le da revelación de dos sueños para dos hombres y les dijo que no se olvidaran de él sin embargo se olvidaron es la historia de este varón pero por uno de estos hombres que al final cuando ya lo tenía olvidado y demás el faraón tiene un sueño ¿se acuerdan? el sueño famoso de las vacas gordas ahora estamos en vacas gordas tengan cuidado empiecen a guardar no se vuelvan locos guarden porque también vienen tiempos de vacas flacas siempre ha pasado a través de los tiempos 7, 7, 10 siempre va a pasar el tiempo de vacas gordas y vacas flacas y pasaba había hambruna en la tierra tiempo después él le dice y le describe el sueño a faraón de una manera pero dándole la gloria a Dios no yo me la no señor no soy yo es Dios a través de mí el hombre supo manejar la historia y por eso Dios lo puso en lugar de excelencia se ganó el favor del señor y del faraón de esa historia y a mí me llama la atención esto porque no solamente se ganó el favor del faraón sino que cuando él llega a palacio el palacio es bendecido cuando él llega a Egipto verdad y está dentro del seno del gobierno el gobierno es bendecido todo el lugar la región es bendecida gracias a que él llegó a ese lugar porque tenía la unción de prosperidad la unción estaba con él la gracia del rey estaba con él ve que si se cumple y comenzó a Egipto por la sabiduría de este varón a tener más y más y más y léanse la historia para que aprendan un poquito más ya estando ahí han pasado unos años ¿verdad? y estando llegó la hambruna a la tierra ya habían pasado dos años de hambruna en la tierra y cuando esa hambruna llega llega también a Canaán a sus familiares ellos van a ir a Egipto a buscar comida como todos los de las regiones de alrededor porque ese Egipto en ese momento porque José estaba ahí era el poderoso del momento ¿te das cuenta? tenía todo y fueron a buscar comida ahí y cuando llegaron no sabían que el que estaba en mando gobernador el propio ahí era José su hermano que no conocía porque lo vieron y no lo conocieron porque lo rechazaron déjame decirte que a sus hermanos fue y no los conoció ¿verdad? no lo conocieron ¿de quién de quién hablo ahora? del mismo Jesús lo rechazaron sus hermanos y va a llegar el momento que cuando estemos allá van a preguntar ¿y él se fue? sí y no lo van a conocer porque si no lo conocieron ahí se van a dar cuenta allá arriba quién era verdaderamente Jesús es una historia muy paralela leámonos Génesis capítulo 46 verso 26 al 30 aquí quiero describir algo interesante ¿por qué? porque José es importante ya que marcó una historia en esta familia y en esta nación leámoslo todos los descendientes directos de Jacob que partieron que partieron con él a Egipto sin contar a las esposas de sus hijos fueron 66 o sea los que llegaron a Egipto de los 12 ya no eran 12 eran 66 más las esposas además José tuvo dos hijos que nacieron en Egipto así que en total había 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto 70 número perfecto de Dios cuando ellos llegan ahí dicen que la familia de Jacob llega a Goseén le había preparado un lugar una tierra en ese lugar cuando ya estaban cerca del lugar Jacob mandó a Judá que se adelantara a fin de encontrarse con José y averiguar el camino a la región de Gosén cuando por fin llegaron José preparó carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob cuando José llegó corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un lugar un buen rato finalmente Jacob le dijo a José ahora estoy listo para morir porque he vuelto a ver el rostro y sé que aún vives o sea se habían encontrado nuevamente ya estaban ahí pero ¿cuántos entraron entonces? ¿cuántos eran en el momento de entrar a Egipto? en el momento de salir de Canaán y llegar a Egipto eran 70 70 una tribu pequeña de 70 personas que luego se convirtieron en 2 millones wow Génesis 47 27 nos dice así mientras tanto el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén en Egipto y allí adquirieron propiedades y fueron prósperos y la población creció con rapidez eso ya estamos en el 47 después de 10 capítulos de la historia la población crecía y crecía pero a la vez también se estaban haciendo prósperos porque la gracia y el favor estaba en su pueblo los judíos por muchos años no tuvieron nación pero eran prósperos donde llegaban y por eso donde llegaban los echaban por eso se creó el antisemitismo en Europa y los echaban de ahí ¿por qué? porque podían progresar rápidamente y eso despertaba la envidia de lo que estaba alrededor y así siguió sucediendo el pueblo siguió creciendo y ahora podemos llegar al capítulo 50 donde el pueblo creció tanto que ya se convirtió en un problema en Egipto porque cuando tú eres bendecido hermano querido el enemigo se levanta te lo he dicho varias veces hoy se levanta para que tú no lo seas este pueblo en Egipto en un lugar faraónico en un lugar que verdaderamente es prototipo del mundo ¿cierto? Egipto este pueblo creció ahí cuando llegó el pueblo eran bendecidos inclusive el rey les entregó comida de sobre en medio de una hambruna les entregó de todo para que inclusive les entregó tierras y eso causó una bendición grande para estos 70 que estaban ahí y al crecer se estaban haciendo también poderosos se estaban haciendo bien y en ese momento el enemigo comienza a decir espérate por ahí no va cuando tú comienzas a ser bendecido el enemigo te comienza a esclavizar vamos a seguir la palabra para que veas cómo te esclaviza cuando tú eres bendecido dice en el capítulo primero de éxodo versículo 8 al 12 podemos mirar la respuesta de lo que le estoy diciendo que es lo que pasa que el pueblo fue bendecido y en ese momento que se levanta Faraón dijo no no señor tenemos que buscar una manera el enemigo se levantó y buscó la forma de cómo esclavizarlo acuérdense que estaban en Egipto dice la palabra en el versículo capítulo 1 verso 8 al 12 la nueva traducción viviente tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni sabía nada habían pasado generaciones ni de sus hechos el rey le dijo a su pueblo miren el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose si no hacemos nada y estalla una guerra se alinearán con nuestros enemigos y pelearán contra nosotros y luego escamparán del reino por lo tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas y los pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de los trabajos forzados los obligaron a construir ciudades como Pitón y Ramsés déjame decirte algo yo quiero que te ubiques en esa época ahora ubícate en esta época llegaste todos nosotros estamos en un sistema faraónico o no estamos viviendo en un lugar y el mundo entero está manejado por el príncipe de esta tierra que es Satanás para que tú lo sepas que pasó que en ese momento el pueblo de Israel estaba siendo bendecido como muchos de nosotros somos bendecidos llegamos a este país que vinimos de nuestros pueblos de nuestras ciudades diciendo para aquí que me voy porque verdad es donde fluye leche y miel voy para allá y somos profesionales en los lugares que estamos y llegamos y verdaderamente si encontramos bendición y cuando nos ven bendecidos que es lo que va a pasar nos quieren esclavizar aún los domingos nos quieren poner a trabajar y nos empiezan a poner esclavos del sistema ¿lo entiendes? sí eso es lo que sucede nos colocan como esclavos del sistema y estamos esclavizados aunque tengamos libertad eso es lo que sucede y lo mismo que sucedió allá porque faraón se levanta en el momento que tú eres bendecido cuando tú eres bendecido tú tienes que decir yo soy un hijo de Dios y tienes que tener y tienes que tener bien en cuenta que los dones que Dios te ha entregado como los entregó José son los mismos dones que Dios te ha entregado a ti la gracia del Señor con la gracia del Señor abres puerta por eso Dios te dijo un día que tú eres cabeza y no cola y si eres cabeza no importa si no eres dueño de una empresa el lugar donde tú estás puede ser bendecido por ti y como tú eres una bendición entonces sueña sueña comienza a soñar que tú tendrás esa empresa comienza a soñar que tú puedes ser el gerente de ese lugar no el peón del lugar y comienza a entender que Dios te va a bendecir porque tú eres bendición no te dejes esclavizar no te dejes esclavizar no pastor no es tener fe José tenía la fe que aunque estaba metido en una cisterna dijo yo voy a salir que aunque estaba metido de esclavo yo dije yo voy a llegar y voy a hacer bendición en el lugar donde estaba en la casa de Potiphar llegó a Egipto y que hizo fue el segundo en mando ¿por qué? porque creyó en sus sueños cuando nosotros comenzamos a creer en los sueños que Dios nos entrega vamos a ser diferentes pero si no creemos no hay sueño no hay realidad no hay bendición es la diferencia si Dios te entregó una empresa Dios te entregó algo agárrala y di esto será de bendición yo soy de los escogidos del Rey José llegó a ser el segundo en mando y tenía todo dinero de todo lo podía tener y podía tener para poder vengarse de sus hermanos que un día los tiraron a la esclavitud un día lo tiraron a una cisterna pero no lo hizo ¿sabes por qué no lo hizo? porque tenía el corazón del Señor tenía el corazón dijo ¿sabes qué? perdonador no yo quiero tener dinero para que sepan que ahora que tengo los voy a esclavizar yo he oído eso muchas veces mi hermano querido los procesos los tenemos que pasar y cada proceso que tú pasas cuando los pasas dice wow los entendí pero hay un proceso de los más difíciles de pasar porque uno puede pasar todos aún el hambre la angustia la necesidad de comida la necesidad de salud todo el proceso más difícil de pasar es cuando Dios te bendice ajá ¿cómo es eso? sí el proceso más difícil es cuando Dios te comienza a bendecir y a bendecir como le bendijo a José estaba completamente próspero tenía todo se cumplió el sueño de él y sus hermanos tuvieron que estar ahí su papá también y se convirtió en el hombre más importante del país más importante del momento se cumplió el sueño pero él no se dejó cautivar del dinero y del poder porque cuando Dios te bendice te entrega dinero y te entrega poder pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿esclavizar también? ¿qué vas a hacer con eso? si te das cuenta eso pasa mucho tú ves empresas cristianas trabajando los domingos ¿cierto? sucede y esclavizas sí esclaviza al que está en Egipto mi hermano pero no esclavizas a tu hermano ¿qué es lo que pasa? que el hombre aunque comenzó a tener poder y a tener dinero él nunca cambió él siguió siendo el mismo él siguió dándole a los pobres dándole a la necesidad de las naciones él siguió siendo ese varón que Dios dijo que era un escogido pero muchos nos alejamos de Cristo cuando tenemos las bendiciones de Dios no puedo asistir a la iglesia es que ya no por eso a veces la palabra de los ricos no es porque era difícil entrar por la aguja no, no, no por la cabecita el camello no el problema no está en eso el problema está en el corazón mi hermano querido cuando no has sabido tener nada y tienes mucho se te pierde se te pierde y el corazón se va y eso es lo que sucede por eso este varón no pasó ese proceso ese varón supo entender los procesos que cuando Dios estaba con él había bendición y mira lo que dice aquí en el romano 8.28 y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos que él tiene para ellos son llamados simplemente a mí me llama la atención esta palabra porque el otro día estaba viendo una serie y yo siempre estoy buscándole la vuelta a las cosas a ver por qué la hicieron o lo que sea y me gustó que en el comienzo había un un almohadón y tenía Romanos 8.28 y ahí me interesó por qué fue y déjame decirte escúchalo quiero que la entiendas dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos José fue llamado por el Señor y aunque cuando sus hermanos lo vieron pensó que iba a ser lo contrario que los iba a esclavizar a matar o hacer cosas contra ellos él no hizo nada de eso todo lo contrario él los bendijo les dio tierra les dio todo y a un faraón que sabía el corazón les entregó más mi hermano querido eso pasa lo puedes leer en el Génesis 45 le voy a leer el 7 para que veas dice Dios me hizo llegar antes que ustedes y estos son los procesos que pasaron porque ellos no iban a sufrir hambre porque ya José la pasó ya José pasó por el proceso para que este pueblo fuera bendecido ya tú has pasado por un proceso para que tus hijos sean bendecidos para que tu familia sea bendecida y mira que dice Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a su familia y a preservar la vida de muchos más por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no a ustedes y fue él quien me hizo consejero de faraón para ser el administrador de todo el palacio y gobernador de Egipto fíjense tú el proceso de todo lo que sucedió a este varón era para llegar a este lugar hacer y que su pueblo pudiera entrar 70 personas pero cuando salieron de ahí 430 años después a través de un líder que levanta el señor y donde metió ese líder lo metió en casa de faraón también han pasado 430 años fíjense y unos cuantos años antes mete a Moisés en casa de faraón y para que lo mete para que aprendiera las cosas de faraón como actuaba faraón que era lo que hacía faraón y él al aprender todo esto fue un libertador de su pueblo pudo sacar el pueblo y que interesante me llama esto la atención muchísimo que cuando ellos entran faraón les entrega tierra y le entrega todo pero cuando ellos salen con Moisés faraón hace lo mismo a pesar de que no gustaba del pueblo tuvo que entregarle alaja y todo el pueblo le entregó porque cuando tú eres bendecido todo te llega sin que tú lo busques gloria a Dios te llegan las bendiciones aunque no lo busques pero tienes que seguir diciéndole al rey eso es lo que pasa cuando nosotros buscamos al Señor bueno punto y punto ¡Gracias!